¡Guarda el Ike! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a ir a la cámara! ¡Qué mal! ¡Aún no es manejera! ¡No sé! ¡Porque estoy manejada, que soy manejada! ¡Bona ayuda, buena! ¡Bona ayuda, muy bien! ¡Farroll! ¡Farroll! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Armados! ¡Venga, Fran! ¡Muy bien, ¡Venga! ¡Venga, Fran! ¡Venga, Martín! ¡Mirquen las maillas, Fernández! ¡Feliz coña, Fernández! ¡Feliz coña, Fernández! ¡Venga, Fernández! ¡El teu paso! ¡Venga, Fernández! ¡Venga, Fernández! ¡Venga, Fernández! ¡Va, Perran! ¡Hala! ¡Hala! ¡Eh, mira el Perran! ¡Eh, una vez de otra manera! ¡Ves captar! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos ya! ¡Va, Jot! ¡Eh! ¡Eh, la otra! ¡Vamos! ¡Una otra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Rapid! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre avant! ¡Eh, te lo has manejado, ya! ¡Te lo has manejado! ¡Sí, muy bien! ¡Vamos ya, la otra, otra! ¡Eh, además, os lo han posado ya! ¡Si no lo manejareu, comencemos con todas vances! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Bé, bé, bé! ¡Bona falta! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡ Scaguar! ¡ Mira, Jordi! Toca a corpo y a pilota, no, ellas. ¡Venga, hombre! ¡Va, Marcelo! ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Vamos, va! ¡Vamos otra! ¡Ves, ves, ves! ¡Avance, avance! ¡No nos arriba! ¡Va! ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Venga, camas, camas! ¡Va, camas, camas! ¡Va! ¡Va! Aquest no para puta estar, ¿eh? ¡Con molta calor, ¿eh? ¡Molta! Tu vull una samarreta d'aquestes tan chules com porten aquests, les 6, sense mànigues. ¡Vamos! ¡No veo! Figa-li a l'entrenador que estic cap enrere. Donimo' de destapha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, montos, montes! ¡Vamos, montos! ¡Nos, montos, montaña! ¡Adoles! ¡Vamos, pará! ¡Vamos, íbal! ¡Va, anima, anima!